Amigo Ya Ay, copyright, corre Corre, copyright Ay, no, gente, la neta, que vergüenza con esto Pero la neta, si me da vergüenza, la neta Pero no he tenido tiempo, pues Buenos días, buenas tardes, ahora la que te estés viendo este video Yo soy Elevier Caro Amigos, si me escuchan un poquito así, amigos Ya tengo alrededor de dos semanas que ando bien malo, amigos También era esa una razón de la por qué no habíamos grabado Ando bien afónico, amigos Y pues ustedes se habrán dado cuenta en el video pasado Bueno, amigos, pues en el video del día de ayer Pues ese video grabamos entre viernes, sábado y domingo Desde el viernes, sábado y domingo quisimos ir al Tata, amigos Ir a comer mariscos, ir a divertirnos Ir a hacer algo diferente porque siempre hacemos lo mismo Y pues otra cosa Pasó una serie de eventos desafortunados y no pudimos ir El carro de la Rockstar se descompuso El chore salado, pues se lastimó el pie Y no pudo estar ahí porque tenía el pie lastimado Ya se alivianó más o menos Y pues ahorita, amigos, aquí andamos ya Y le dije a mi carnal, qué rollo, carnal, la neta Vamos lavando los carros, güey Porque ahorita el chore me ha hablado Hablado por teléfono que me invitó al Tata Y ahorita va a llegar la Diana y el chore Así que vamos a lavar los carros para ahorita que lleguen A mí no sé de volar al Tata Pero se me hace que va a ser rápido de ida y vuelta Porque pues hoy es lunes Y descansó de escuela Diana por lo del 5 de febrero Pero se tiene que ir temprano Así que va a ser un viaje express Pero vamos a grabar este video Así que vamos a esperar al chore y a Diana No sé quién va a llegar primero Así que ahorita continuamos Amigos, pues ya estamos aspirando el carro y todo Y la Diana ni el chore llega Miren aquí andando mi carnal Y ya se va a retirar de aquí De los culiacanes, amigos Ya vamos a hacer videos internacionales Mi carnal va a hacer videos internacionales Y para que estén pendientes Se va a hacer un canal de YouTube Y va a hacer videos ahí en el otro lado No llega la pinche Diana, güey No llega, ni el chore tampoco No Pero bien, ahorita el paso en delante, güey Ya quité la banda pinche carro Miren Estos asientos, lo que me cae gordo Los asientos, estos de Alcántara Así, miren Ay, no, pero es así, miren Guache Así Esta perra es el perro El cuprito Esto lo vamos a prender para que vean cómo suena Eh, qué verga Nunca te vas a morir Nunca, mujer ¿Por qué? Estamos hablando de ti ahorita ¿Te viste caminando? Sí Allá, a ver, güey Eso andas bien, Jim Eh, vente para acá Porque acá hay mucho ruido Quedó bien cerquita ya Es que sigue caminando Más cerca todavía que en carro Porque te puedes meter entre calles Sí, llego de volada Eh, ¿ya te habló el Adrián? Sí Háblale por teléfono Porque se apura Porque ya está A ver Acuérdate que tú te tienes que ir ahorita Para allá Para allá Pues sí chingada Se va a lucir y no me va a contestar Pinche chobeta Y la iguana Esa iguana siempre a las 2 de la tarde Sale Sale a tomar el flor Ya le estoy marcando Dian Siempre que viene la Dian Algo, algo Sale ahí Dian Yo aquí te saludo a mi herman Hola Hola Oye, ¿dónde vienes? Aquí Llegando Vuelta en la canasta A la derecha Sí Viene en la canasta ¿Y en cuánto llegas? En Siete minutos Bueno, pues Apúrate Sale pues Oye ¿Qué? Te habías quedado más temprano Tú, ¿no? Pero ya vamos Ya vamos Estamos muy apellidos Bueno, ahorita que llegues Vamos a hablar ¿Qué? Ahorita que llegues Hablamos Pero, ¿me quedó bien? Ah, tú apúrate Vale, pues Bueno Tírame un beso ¿Qué? Tírame un beso No, tú primero No, yo te lo pedí primero ¡Pero por el Uber! ¿Qué tiene? Puse el Uber Para decir que te lo busco Tírame un beso Bueno, va pegando el Uber ¡Ándale! El del Uber No me lo vas a tirar Me voy a enojar más No, ahorita que llegue Te lo voy a enojar Ah, no No, no Pues no me voy a dejar ¿Por qué? No me lo vas a tirar Oye, bien Tú sabes Mi culpa Eh, yo creo que No vamos a alcanzar a llegar ¿Eh? Falta, hacemos una hora y media De ida Y otra hora y media De vuelta Y de comida Mínimo vamos a estar Una hora Son cuatro horas Ah, pues ahorita La regla se con el Adrián A ver qué pedo Bueno, ahorita Continuamos, amigos A ver qué show Y ahí están peleando Esos dos, miren Diana ¿Qué tiene? ¿Por qué? Porque no me quise Adentrar un beso Por su mamá ¿Qué traen ustedes? Oye, me pedí el chisme Porque no le quise Adentrar un beso Se lo advertí A una cimbe Colmón No te voy a dar nada No te voy a dar nada Ey, güey O sea Oye Que no habías ido A cortarte ahorita el pelo Por eso según venías tarde Sí, por eso según venías tarde No, a lo mejor iba Te dije No, ¿qué iba a ir? Ay, ¿qué hiciste? Otra cosa Te recuerdo que me tengo que ir Vamos a comer Hay que hacer algo aquí ¿No íbamos a ir a comer? ¿Qué no? Pero eso era temprano Eso era temprano Ya es tarde ¿A qué hora estás ahí? Me tenía que ir a las cinco ¿Te voy a faltar para las cinco? Fíjate, ¿qué hora es? Son las cuatro, güey No mames No vamos a alcanzar tata, güey Ni de pedo No, no Un marisco aquí Por la cara Un marisco Espéramos desde el viernes Queriendo ir Pues no se ha podido No se ha podido Porque no te voy a dar nada Aquí, güey Ya, nada ¿Por qué no me tiras besos Enfrente de güey? ¿Por qué? ¿Qué pedido? Van a decir que estoy loco Tirando besos por el teléfono Eso, eso ya es como Vamos a explicar Ya es otro nivel Pues, ¿me entiendes? Ya Ya es otro nivel Dice No creo, pues yo Hola Hola Vamos para dentro Porque la neta Me va a cambiar para irnos Ah, pues Ok, show Ya de volada No sé qué planes traen Mira, pero allá van ¿A dónde van? Vamos a algo Aquí en París Oh Mentiras No, ven, ¿me traen algo? Arre pues Mira, ahí van los plebes Gente Gente ¿Qué rollo? Uy, qué pedo con esto Así es Bueno Amigos, es que no le puedo dar la mano Porque ocupa estarla agarrando Ocupa estarla agarrando Con la cocua Ándale Algo así vamos a poder hacer Es que tenemos un aparatón Aquí para grabar Así está Entonces aquí venimos a los maricos Gente Tenemos que alivier no supo No le di eso Sí, ahí Sí, ahí Aquí vamos a llegar a los mariquitos Delicioso Ay, no, no, no Sí, sí Hay que llegar aquí Ay, no, ¿por qué me subí? ¿Estás? No, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Un poco con este aparato Que traemos El aparato No sabemos muy bien Cómo usarlo Pero Pero todo bien Ahorita tenemos Una clásica pendiente ¿Tú ya no? ¿Dónde? Dónde que ahorita vamos a burlar ¿A qué probamos ahorita? Ay, mismo que estemos Lo estoy comiendo Y peleando Ahí Ah, o sea ¿Qué quieres pelear? No ¿Se dan cuenta? No ¿Se dan cuenta? O sea, yo no tengo Pues de mi parte No tengo intención De pelear pues Pero ella sí No, yo tampoco No, sí, sí Porque me estoy peleando No No Que juzguen aquí la gente Juzguen ustedes mismos Bueno, vamos a acomodar Esta madre sí A ver ¿Qué le echas tú de eso? Nada A ponerla aquí pues Gente Estamos batallando Con lo que estamos grabando Pero aquí vamos a Iniciar A comer Vamos a A todo bien ¿No me extrañaste? Sí, pero ¿por qué no me gustaron un beso? Ay, porque yo te dije No, mamá Que si Casi no me lo hagas un beso Tengo que llevarme Tienes que llevarme El pelo que traigo Está un poco feo Ey, tienes que llevarme Ya te dije por qué Es que no sé por qué te da ver Ven, o sea Tienes que llevarme un beso Enfrente de la Es que o sea ¿Cómo te explico? Es pretexto Es que nada te cuesta Nada te cuesta ¿Qué opinan ustedes De que no me quiera tirar A veces cuando está O sea, en llamada Nada le cuesta Dice Ay, es que van a pensar Que estoy loco Que estoy hablando solo O sea, obviamente van a escuchar Que está hablando por teléfono Nada le va a costar O sea Y ya O sea Está bien Ya me voy a dar el pelo La verdad Me habías dicho Que a eso ibas Yo pensé que por eso Te había tardado Y a mí se me va a hacer tarde Te dije A lo mejor voy A lo mejor Pero no fui Ay, ¿qué hiciste? Pues nada Y me acosí ahí Bueno, ese no es el caso Ya, ponte las O sea El caso es que No, te estoy hablando yo Mira Es que no sé Qué pedo conmigo pues Pero no sé Es que ahorita Ahorita que venía Le mandé la habitación En tiempo real Pues sí Y para que me creyera Dice Pero quién es tan lento Pues dile al del Uber Le dije Písale Ah, pero ahorita La voy a ir al carro Luego le dije Para pisarle Pues me lo hubieras quitado Para darle en brisa Pues sí A ver si así Te digo O sea Ya Estoy hablando Bien No me voy a incontentar así Mira Mira Te dan cuenta gente De la neta O sea Es el pedo Que te pongas las pilas Pues porque Ya tenemos Que no hacemos nada Ya viene más Ahora me viene más temprano ¿Qué tarde tienes? Ay, pues A las 4 llegaste ¿Por eso? O sea Yo hago el esfuerzo De venir todos los fines Desde Mochis A Culiacán Te agradezco Te agradezco No parece ¿Eh? No parece Yo también voy a ir a Mochis ¿Cuándo? Ya fui el otro día Es que Diana O sea Es la neta La vez que fui A duras penas Nos dijo que sí Ya empezó a poner Eso es cierto Vamos a Mochis No puedo No puedo No puedo O sea La gente dice Los fines también puedes ir La gente dice que soy yo El que no va Pero cuando queremos ir No Estoy ocupada ¿Cierto o no es cierto? No es cierto No es cierto Tengo mensajes Diana Oye ¿Por qué no me quieres cambiar el nombre? ¿Por qué no me quieres cambiar el nombre? De Whatsapp ¿Cómo? Yo siempre te digo que me cambies el nombre Y nunca me lo cambias Me quieres como Diana Rios Porque yo te tengo como chores al lado Te tengo Ya no es mi amor Te tengo amor No me lo has cambiado ¿Cuánto cuesta que te tengo amor? Ay no es cierto ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Ah Diez pesos Nos vas a hacer una ceruquita Por favor Claro Gracias Estamos aquí Wow Le pedí una y me dio Así soy yo La verdad Siempre Ay sí Ay sí Pero ya Anita O sea En buen plan No es por ser ¿Qué palabra digas? Ay no Estamos comiendo Mira No Estamos comiendo Pero ya Anita O sea Porque vengo y no te veo O sea Vemos a los que es que a ti ¿Qué? Mira Es que a veces a mí Me salen cosas que hacer Pero O sea O sea Es como Es como a ti O sea Voy pa' mochi Y no puedo Pero tú ya sabes Que los fines Son los días que yo vengo O sea Tienes todas las Y van a placer tus cosas No sí No de hecho ya Ahora no tuve nada que hacer Bueno sí Pero lo hice rápido pues Súper rápido Hoy tú me tenías que ir temprano Para ese domingo Ahora va Es lunes Ay no Mira nunca nos vemos Entre semana Y ahora sí Ahora sí ya ves Ahora sí Toco vernos entre semana Y más temprano Es que lo que pasa No no es temprano Yo creo que Nos tenemos que ver Nomás entre semana Que los fines Pero yo no puedo venir Y yo Yo sí puedo ir Pero tú no puedes Que yo vaya No pues Jueves o mes Que sí puedo Jueves o mes Sí puedes Voy a ir Voy a ir en camión Voy a ir en camión No es la cura no Porque ya estamos ya subiendo Y ahorita está Pueja la coja No para que me saques A pasear allá O bueno Si no me quiero Pero o sea Me pico un bosque Me pico un bosque Me pico un bosque Ay pues que tú Me dijo Estoy sin aguacate ¿Tú te comiste el otro? No Sí me harán dos Bueno Lo chico es que Todo bien Ay todo bien Lo he hecho Bien ¿Cómo es que te dice? ¿Te gustó? Está delicioso Mira Entonces hace así Mira Cebolla échale No No Entonces hace así Mira Échale igual a cámara ya No hombre Esto se hace así Ah Mira No le cabe Guau Qué lindo se ve Ya viste todo el cochino que tiene Yo prefiero ¿Qué prefieres que los cestados O los saladitos? Mmm Te he explicado una cosa Hay que explicar A ver dime En esto Tiene ceviche así La cestada Pero ¿Sabes dónde Que quiero la saladita yo? En los cocteles Me gusta la saladita Ay es la misma No Conte el camarón Agarro un camarón Le pongo así Así como lo estaba haciendo El pepino y el tomate Y así En el coctel Y así Pero en el ceviche Sí Las tostadas Ya me di cuenta El agua chile Así Pero en el coctel Si me gusta una saladita Ay para que sepas Ay tú también las saladitas Para todo Gracias 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 Eso es gracias No muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 ¿Entonces ya no estás enojada? Pues ¿Por qué más te la podrías hacer de pedo? ¡No! No puedo creerlo Ya delante de mí lo dice No Estoy jugando Estoy jugando Estoy jugando Es que se dan cuenta pues O sea es lo que busca ella todo el día Claro que no Uno aguanta pues Pero Está cabrón pues Entiendo Tú también eres bien llorón Llorón Mira Yo casi nunca te regalaba nada ya no Cuando es algo que sí No olvides no Ah Pero por chat Si te regalamos cosas Pero que yo digo Ay ya se pasó Ay no es cierto Nunca hago nada Yo nunca hago nada Y lo sabes Ay la gente se va aburrida Estar más bien de comer nada más Yo sé Pero ahorita Vamos a hacer más cosas Si no Pero eso no lo podemos grabar Pues ¿Cuándo vas a ir entonces? Cuando tú miras que puedes Voy Bueno Chale ¿Qué? ¿Cuándo fue el último viernes del mes? El viernes Este viernes que pasó No sé No ¿Por qué? Porque yo sí tengo clases El último viernes del mes Chale ¿Tú también tienes? Ajá Ya no estoy en la primera Ni en la segunda Es rara Ves que no tengo clases Pero no tuve Te mando saludos de mi mamá Te mando saludos de mi mamá Si me voy a decir que no tienes Que por qué cuando Cuando ella está Nunca vas Porque me da miedo Le voy a decir No me da miedo pues O sea Nada No miedo de ella Sino que me da miedo Que me vea ¿Por qué? No sé Una cosa ¿Qué onda? Ay tú Te robo Yo tengo un camarón ¿Muchímica? Sí Cómo me partimos Cómentelo mentiras ¿No mentiras? ¿Te quieres tú? No, cómetelo No, cómetelo tú No, cómetelo tú Cómentelo tú Cómentelo tú Tú Me lo voy a comer Nomás porque la Diana quiso Cómete No, cómetelo No, te lo iba a dar con la cuchara Ay Pero aquí le voy a echar el prenda No, pero No quiero la mitad No, no, tú quieres No me quieres el camarón No, cómetelo No, en serio No, este camarón no ¿Por qué? Porque no Se dan pinta No, lo compran Lo que tú dijiste A ver Se le echa así Son moscas Se le echa así Así Y luego así Así Y luego así Así Y luego O sea Te valió Y te lo comiste A pesar de que yo lo quería Quítate No No, es que era una prueba Te estaba calando Y no pasaste la prueba Ay, no No, es que no confía ni en sus novios La verdad Cuántas veces te dije que lo querías Pero o sea, estás esperando que me preguntaras una vez más Antes de meter más la loca Segura Ya te lo iba a volver la neta Pues tú sabes lo que haces Y ahora no puedo creerlo Neta Yo le dije que seguiré el camarón El camarón ese Porque a mí no me interesa El camarón Y qué pedo Si está bueno y todo No te interesa Y bien que te lo comiste Porque no lo quisiste No lo puedo creer la verdad No te dije que me está imitando ¿Cómo nos íbamos a poner a parque? Otis, cómetelo todo No, ya Quiero más Ay, no Ya sé que a lo mejor está medio aburrido este video Pero Ahorita vamos a platicar más cosas Pues no me sacas pláticas nunca Te sacó pero estamos comiendo ¿Eh? ¿Has o me tienes visto ahorita? No puedes usar mis mismas pretextos Ahí va la churetroca ¿Eh? La churema Es una patrulla No, la que va arriba Sí, ahora Amigos, ayer no les conté Pero Pues si vieron las historias en Insta De que traía el cabello más largo Pero ayer me lo corté Porque se me veían las extensiones hasta acá Y mi color pues hasta aquí se miraba raro Entonces ¿Son extensiones? Pues Se podría decir Y pues ayer le dije a mi hermano Ok, córtamelo Y yo pues ¿Qué son extensiones? Confié, síganme Extensiones pues Como las extensiones de pestañas Ah, son las extensiones que traen pastas Las amarillas Sí ¿No te pintaste el pelo? No Están 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 trenzadas Yo no sé si te das pinta el pelo No ¿Qué puedo contigo, Diana? ¿Qué? ¿No es tu pelo este? No ¿Qué? ¿Qué, Adrián? No, pues yo pensé que era tu pelo ¿Y qué tiene? No No, no, todavía Bueno Voy ¿Quién te habla? No sé Tomará Bueno ¿En verdad? En verdad Entonces decía Me lo corté para emparejarlo Confié ciegamente en mi hermano Que me lo cortó Y pues Ahí quedó medio Me puede durar Durar hasta 10 días Que yo creo ¿De qué color te gustaría que me lo pintaras la próxima vez? Bueno, que me lo pusiera No sé Pues piénsalo Tienes una semana Para pensarlo ¿Qué se puso? Esa es la sensación ¿Quién te la puso? Se llama Dan ¿Un hombre? No, es mujer ¿No viste las historias? Pues subí y la etiqueté mucho No, no, mire ¿Me tienes ocultado de historias, Dan? No ¿Me tienes ocultado de historias? No ¿Me tienes ocultado de historias? Mira, vas ahorita Sí, pues ya me ocultaste Y la dramática panchera soy yo Ya, Diana ¿Qué tienes, amor? ¿Qué puedes? Bueno, ahorita vamos a pedir la cuenta Y ahorita vamos a pegar por otra vez Bueno, gente, ya nos vamos ¿Qué estás haciendo? Nada ¿Te traes en la mano? Ya Uy, Dios mío, no Nada ¿Vamos a Lotso? ¿A qué? A déjale Ah, es cierto Le íbamos a comprar algo Y le digo Una guachile quería Una guachi Espérate, espérate Aquí estamos, gente, neta Ay, no veo Y ni yo mateando con esto Ay, estoy bien cansado Espérame A ver, si quieres yo grabo Esta cocaína la quiero yo, la amiga Vean la greña Ay, no Amigos, es que este aparato Como dice el chore Está enorme Entonces es como que Bueno, gente, ya tenemos ¿Qué? Sospechoso ¿Eh? Sospechoso ¿Por qué sospechoso? Algo quiero La neta, aquí venimos Pero, o sea Ay, qué oso Vengo batallando un poco Ay, espérate Espérate Así, batallaré menos No sé Pero aquí ya traemos la Traemos aquí la iPad Es una iPad ¿Es una iPad? ¿Un iPad o una iPad? Un iPad Un Un iPad Una Un iPad Que yo sepa son mujeres Las iPads O son hombres Es un aparato Es lo que ya no podemos Ya no podemos estar Discretamente grabando Pues Es cierto No podemos andar Lo que pasa Lo que pasa es que Le agarramos el iPad 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 La neta No somos muy buenos con el iPad Porque están muy grandes No sé qué pedo Pero Pero aquí venimos Todo bien Espérame ¿Qué? 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 ¿Una Coca? A ver Una Coca ¿Qué? La neta ¿Dónde está? Ok ¿Qué? ¿Qué no estás viendo? Seis Coca Coca ¿Qué? ¿Qué son las Coca Está bien difícil Grabar con esto Gente la neta Pero todo bien Está bien Está bien Y haremos otra cosa A ver Vamos a ver Si agarramos algo La neta Bueno Todo bien Bye Ya salimos del Ozzo Ya salimos del Ozzo Ya salimos del Ozzo Ven para acá Ay Yo pensé que ya te ibas corriendo Como siempre Pídate Dame la mano No quiero Ay Corre No Corre Ay no La Diana no sabe cruzar calle Gente No Vente Vente La Diana está Está un poco verde En ese aspecto Pues si yo no soy vaga Ay Diana Pero no sé cómo va a ser vaga Tiene que saber cruzar calle Está peligroso que no sepas Oye ¿Cómo ibas a la escuela? Dice que ibas a que agarrase el camión Y la bestia Si pues Arriesgado Me oye ¿Tú crees? Arriesgado mi vida todos los días A ver Vamos a ver A ver quién está marcando Ahora sí No Todo bien A ver que le contestaré Es conmigo Ya Ay Copyright Corre 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 Copyright Ay Ay no gente Qué vergüenza con esto Pero la neta sí me da vergüenza La net Pero no he tenido tiempo Pues Ahí está Nos dimos un beso Ve Y no es que en la cámara O sea En cámara no se ve Sí No se había visto tanto pues No Que no ponga eso aparte No Sí que la ponga Para que la gente ya no diga que Que No No Luego me van a ir A ver Copyright A ver Espérense gente Que hay mucho copyright Vamos a correr Vamos a correr Corre Bueno pero llegamos aquí a la casa del Levier Aquí está la Llanona Y acá está el Levier Claro Ay Pero esta perro era la neta para grabar ¿Qué comieron? Sí Agua chile Agua chile O nomás pura chile con el agua Puro camarón Puro camarón Bueno amigos Pues ahorita vamos a continuar el video Ahorita que Ahorita voy a ver Qué de metichos De qué platicaron Y ya suerte que me ponga a editarlo Ahorita Continuamos Bueno amigos Pues yo creo que vamos a finalizar el video Porque pues ya tenemos que ir Ay Diana Tenemos que ir chicoteados Ay Estoy un poco más contenta Ey Pero que le dejara atrás las orejas O qué Que no tiene Casi casi Pues ahorita yo en la edición voy a ver Y me voy a cotorrear amigos Bueno amigos ¿Qué? Eh Para salud El video No se me hace un corte Bueno amigos Pues espero que les haya gustado este video Es que la neta que siempre nos damos Pero es que la neta lo cortamos Pero o también O nos lo damos Porque la neta La neta Eh Son muy habladoras la gente La neta Y lo que menos quieren es que Estén hablando los plebes Pero pues No pero de ese De ese déjalo nomás Para que vea la gente Que Todo bien Bueno amigos Pues como les digo Espero que les haya gustado este video En este video casi no salió yo Porque ando bien ronco Y por eso también Nos vamos a grabar Andamos bien enfermos casi todos Y pues espero que les haya gustado otra vez Yo soy Eliever Caro Yo soy el Chore Salado Yo soy Iriana Ríos Y el Vitorillo Colado Un placer Se da la campanita Compártanle Comenten Ey Estén pendientes Nadie te ha sido Haber más ching contenido plebes El Chore y yo Hemos grabado más seguido también Al rato No Gracias 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 Gracias